por la asociación del edificio del condominio donde estás rentando el local, que también te tiene que decir, bueno, esto aquí no es un negocio para ti. ¿Eso es algo muy común que puede uno adquirir una asesoría en ese aspecto o ellos no tienen absolutamente nada que ver con eso? Bueno, ellos en realidad, como dicen, cada quien en su negocio, los que son management de los locales comerciales, lo que quieren es rentar y cerrar un contrato. Exacto. Los realtors quieren eso mismo. Las personas piensan que tener un consultor de negocio cuesta mucho dinero, pero no piensan que es parte de la inversión. Correcto. Porque es importante que yo sepa cuál es mi competencia. Si no tengo competencia es porque ahí no hay posibilidad de negocio o si no, por lo menos me da una alerta para yo pensarlo. ¿Qué gastos voy a tener con mi negocio? Es importante porque tengo que saber cómo me va a rendir mi capital. Si mi capital se me va solamente en lo que tengo que hacer para los permisos o en remodelar, no tengo cómo subsistir. Entonces, hay muchos puntos importantes que las personas deberían tomar en consideración, pero todos vivimos apasionados. Quiero montar una peluquería, la peluquería de mis sueños. Y veo las sillas, veo los lavacabezas, me imagino las chicas con un uniforme muy bonito, la peluquería muy bien decorada, pero no sé lo que está antes o lo que está detrás en los libros. Y esa es la parte más importante. ¿Quiénes son los negocios que entran con DERM? O sea, ¿cuáles son los negocios que son empecios que necesitan DERM? Bueno, todos los negocios pasan por Miami-Dade County. Y dentro de Miami-Dade County está el departamento de DERM y está el departamento de Environmental. La gente dice, pero mi negocio es una cafetería que tiene que ver con eso. Tiene que ver todo aquel negocio que tenga residuos, que use químicos, que use detergentes. Tiene que ver con el ambiente. Y tiene que ver con la contaminación. Si yo tengo un taller y me limpian los mecánicos trapos, paños con grasa, eso es contaminación. Hay unas normativas para desechar todos esos paños que usan los de los talleres. Hay una serie de regulaciones para todo lo que tiene que ver con grasa, con desechos, con el agua después que se lavan, utensilios de cocina y todas esas cosas. Sobre todo las peluquerías. Hay también contaminantes que son más de seguridad, como es el tema de los NELS Salón. Las uñas. Las uñas, porque anteriormente las uñas no contaminaban el ambiente. Ahora todas las uñas acrílicas de gel requieren unos equipos especiales. Unos equipos especiales para que no afecten a las personas. Tiene que ver con el aire acondicionado, con la ventilación y con unos extractores. Esas son cuestiones que las personas no toman en cuenta porque no se ven a simple vista. Pero hay personas especializadas, ¿verdad? En todos esos temas dentro del condado de Miami-Dade y en DER específicamente. Y todos los negocios que usen esas sustancias o que tengan que ver con toda esta serie de, vamos a decir que elementos contaminantes o que sean de seguridad pública, porque el tema de los olores y todas esas cosas y de químicos pueden afectar a los mismos usuarios. Entonces, hay que asesorarse un poco sobre todas esas regulaciones para no pasar trabajo después. Así es. Productos inflamables. Claro. Y yo creo que para todos nuestros radioescuchas de 1450 AM 101.9 FM, tienen que llamar directamente al 786-344-9517 o al 786-280-2989. Porque no es, o sea, hay personas, Wendy, que saben de su negocio. Yo en aquellos años conocía mi producto, sabía que mi producto valía, pero busqué el lugar inadecuado, que no era correcto. Ahí necesitaba asesoría. Yo creo que las personas cuando van a abrir su negocio necesitan asesorarse muy bien de la parte legal, porque si no, van a fracasar. Y es lamentable que tú tengas una cierta cantidad de dinero, Wendy, y que tú te la lleves nada más en la parte de la renta y que ni siquiera abras. Porque hay veces que el landlord, cuando te va a rentar a tres meses de gracia, para que o tres meses o dos meses o el tiempo que ellos estipulen, o como dice ella, si es nuevo, la localización, pues hasta cuatro o cinco meses para mientras ellos fabrican. Pero eso es veces que se va demasiadamente rápido. Y entonces, cuando tú vienes, ya tú tienes un problema económico. Y yo voy a tener un problema económico.